Hola sims de corazón, mi nombre es Jessims y bienvenidos un día más a mi canal Hola chicos, hoy os traigo un tutorial de cómo descargar contenido personalizado en los Sims 3 Bueno, como ya sabéis muchos, me encanta jugar a los Sims 3, me los descargué hace relativamente poco Y para mí es la verdad que un juegazo, si no lo habéis jugado de verdad que deberíais Porque hay gente que los gráficos, pues como que no los ve tan bonitos como los Sims 4 Y por eso no lo quieren jugar, los gráficos son diferentes, es verdad, pero con contenido personalizado Incluso con Reset, que también lo hay en los Sims 3, igual que en los Sims 4 Se puede mejorar mucho el juego y además tiene muchísima jugabilidad Es muy bonito, tiene un montón de packs, un montón de cosas que hacer en el juego, no os vais a aburrir Y bueno, yo desde aquí pues animo a todo el mundo a que descargue los Sims 3, ¿vale? Podéis comprar el juego en Instant Gaming o bueno, también en EA Lo único que en EA es un poquito más caro y en Instant Gaming es verdad que es un poco más barato Porque los packs sí que son bastante carillos en EA, pero los podéis comprar en ambas plataformas Bueno, también lo podéis piratear, pero por supuesto yo no os recomiendo que lo hagáis Porque siempre trae muchísimos más bugs y es mejor siempre todo lo original Bueno chicos, lo primero que tenéis que hacer es descargar obviamente el PC Hay varias páginas para descargar contenido personalizado en los Sims 3 Si queréis puedo hacer un día un videíto de contenido personalizado de los Sims 3 Igual yo creo que estaría bastante bien o de páginas donde yo me los descargo De momento os voy a enseñar dos páginas que sobre todo son estas de Sims Results En esta página vais a encontrar un montón de cosas de los Sims 3 Si os vais aquí a la parte de Downloads vais a encontrar la parte de Sims 3 Y tenéis un montón de cosas, tenéis maquillaje, tenéis objetos, tenéis mascotas, tenéis poses, tenéis peinados Tenéis un montonazo de cosas, incluso skins que podéis descargar Bueno, estos son tatuajes, pero tenéis también skins y hay un montonazo de contenido personalizado Que os podéis descargar de esta página Bueno, la otra página sería esta que es catálogo de los Sims Y aquí tenéis también un montón de contenido personalizado Tenéis mundos, que también es una opción de los Sims 3 en la que se pueden descargar mundos completos Tenéis ropa, tenéis peinados de hombre, de mujer Tenéis un montón de cositas y esto solamente es de los Sims 3 Bueno, os voy a enseñar cómo descargarlo A la hora de descargar los archivos, o sea, el PC de los Sims 3 Hay dos posibles archivos que se os pueden descargar, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque depende del archivo que se os descargue Va a ir a una carpeta o va a ir a otra No os preocupéis, que ahora lo vamos a ver Pero es para que lo sepáis Si, por ejemplo, yo me quiero descargar este peinado Pues esto es como cualquier PC de los Sims 4 Porque es la página de SimResource Pues también el contenido de los Sims 4 Entonces, le tendríamos que dar aquí a la opción de descargar Tenemos que esperar los 15 segundos Ya sabéis, esto siempre pasa en esta página Bueno, y una vez que ya ha pasado el tiempo Pues le vamos a dar a descargar Y ya directamente se nos va a descargar aquí Esperamos un momentito a que reaccione la página Y ya se descarga Como veis, este archivo que se nos ha descargado Es un poco diferente a los que se suele descargar Porque en los Sims 4 siempre es Package Pero en este caso se nos ha descargado un archivo Que se llama Sims 3 Pack Bueno chicos, entonces para poder meter en el juego este archivo ¿Vale? Que el archivo, como os digo, se llama Es Sims 3 Pack Pues tenemos que ir a la siguiente ruta Por cierto, me estoy dando cuenta del fondo que es de Kirmin Igual que el gorro Este fondo lo tengo desde hace mucho De hecho, creo que ha salido ya en más vídeos Pero justo ha dado la casualidad de que me he puesto hoy el gorro Bueno, en fin, continúo porque me enrollo más que una versión Vale, pues lo que tenéis que hacer Este archivito, ¿vale? Bueno, obviamente le dais a cortar Y tenemos que ir a la siguiente ruta, ¿vale? Vas a tener que ir a la ruta de documentos De Electronic Arts Los Sims 3 Y dentro de esta ruta Vas a tener dos carpetas Una que es Don't Do Arts Que son descargas Y esta de mods no os va a aparecer Pero bueno, ahora os hablo de esta carpeta Porque es para otro tipo de CC que os descarguéis De momento El archivo Sims 3 Pack Que es el que aparece El que acabo de enseñaros Que aparece el logo de los Sims Ese archivito lo tenéis que meter en la carpeta Tip Download Como veis yo tengo aquí Pues un montón Que es todo el CC que tengo De pelo, de cabellos, etc Y directamente lo que tenéis que hacer Es pegarlo, ¿vale? Y ya lo tendréis aquí descargado No solamente es esto Una vez que lo tengáis descargado Y metido en esta carpeta Tenéis que hacer lo siguiente Y lo que tenemos que hacer Es ir a los Sims 3 Vamos a dar doble clic Y se nos va a abrir el lanzador Bueno, primero me va a salir EA Y ahora va a salir el lanzador Y directamente Lo que tenemos que hacer Es ir al apartado de descargas Bueno, en este apartado de descargas Os van a aparecer Pues todo el CC que tenéis, ¿vale? Yo lo que voy a hacer Es buscar el que acabo de descargar Que sería este de aquí A ver, si no os acordáis bien Bueno, os sale aquí la foto Pero igualmente sale el nombre Entonces buscáis el nombre en la carpeta Y ya sabéis cuál es Le damos aquí Clicamos aquí en esta opción Indirectamente le vamos a dar A instalar Entonces, ¿qué pasa? Que se va a instalar El contenido personalizado Ya os digo que es verdad Que es un poco más Un poco más lioso En el sentido de que Pues tenéis que Que descargar Cada CC A ver, eso solamente En estos archivos Que son Sims 3 Pack Luego hablaremos de otro tipo de archivo Que se os puede descargar Esto ya depende del creador Un poquito pues Depende del creador Pues hay creadores Que lo tienen como Sims 3 Pack Y otros que es simplemente un package Entonces tenéis que esperar A que cargue Porque ahora mismo Se está descargando el contenido Y una vez que lo tengáis Os va a aparecer este mensajito Hecho, listo Eso significa que el instalador Ya ha instalado este contenido personalizado Y le podéis dar a aceptar ¿Qué va a pasar ahora? Pues que directamente En contenido instalado Pues ya vamos a tener descargado Lo que es el peinado Por algún lado aparecerá Entiendo Si bajáis para abajo Os debería salir en alguna parte ¿Veis? Está aquí Entonces aquí es donde os da la opción Para clicar y desinstalar Es decir, efectivamente Aquí en contenidos instalados Es donde tenéis todo el contenido instalado Entonces podéis descargar O podéis desinstalar Todos los archivos que queráis Incluso varios a la vez Y le dais en desinstalar Y ya estaría, ¿vale? Tarda igualmente un poquito Y se desinstala Bueno chicos Y ya la parte más difícil Ya la he explicado Porque el archivo Sims 3 Pack Es un poco el más difícil de instalar Sin embargo Cuando descargáis DC Hay veces que se os va a descargar Un archivo Package Por ejemplo Yo he encontrado este peinado Que me parece muy bonito Y lo voy a descargar Para que veáis que sería Un archivo Package Una vez descargado Como veis Es un archivo Package Que lo que vamos a hacer Es cortarlo Y lo vamos a pegar En la siguiente ruta La misma que os había dicho Documentos Electronic Arts Los Sims 3 Y ahora en vez de irnos A esta carpeta Pues tenemos que irnos A la carpeta de mods Vale Importante Dentro de esta carpeta Tenéis que tener Estas dos subcarpetas Normalmente la carpeta de mods En los Sims 3 No os va a aparecer La tenéis que crear vosotros Porque cuando vosotros Os descargáis el juego Si no habéis metido Nada de contenido Presesionalizado Esta carpeta No va a existir Entonces yo Lo que voy a hacer Es dejaros abajo En la descripción Un enlace Para directamente Con estas dos carpetas Y con este archivo Que es el archivo Resource Porque este archivo Si bueno Es difícil de encontrar Digamos Porque tenéis que tenerlo Ya descargado Pero dentro del juego No lo vais a encontrar Ni nada O sea Es un archivo externo Entonces Os voy a dejar Las dos carpetas Con este archivo ¿Vale? Para que lo podáis descargar Dentro de la carpeta de mods Lo único que tenéis que hacer Es crear la carpeta Y meter estas dos carpetitas Y el archivo ¿Vale? Y dentro de Package Es donde vamos a Introducir O copiar Vamos Este archivito Y ya directamente Se nos va a meter en el juego No tenéis que hacer Nada más Los archivos Package Son los más sencillos del mundo Que funcionan Igualito Igual Que en los Sims 4 Bueno chicos Y una vez dentro del juego ¿Vale? Os quiero enseñar Cómo se ve el contenido personalizado Por ejemplo Si es la ropa Pues tenemos que ir A cualquiera de estas opciones Le voy a dar yo a cotidiano Y luego para poder Encontrar el contenido personalizado Tenemos que darle aquí Y a filtrar por El contenido personalizado ¿Vale? Ya directamente Al hacer esto Si nos va a aparecer El contenido personalizado Que tengamos en el juego Yo tampoco es que tenga Muchísimas cosas Pero algo tengo Entonces Pues ya os digo Ya directamente lo ponéis ¿Vale? Y ya tendríais El contenido personalizado En los Sims 3 Bueno Ya sabéis Aparte de eso Que tenéis la ruleta Así que el contenido personalizado En los Sims 3 Mola mogollón Porque con la ruleta Podéis cambiar el color Por ejemplo Yo tengo este peto Y ya sabéis Que si le dais aquí A la ruleta de colores Le podéis cambiar A la sim El color del peto ¿Me queréis explicar Esta maravilla? Incluso le podéis cambiar Lo que es El color en sí Pues le podéis cambiar La intensidad O sea La ruleta de colores Es que es lo mejor De los Sims 3 Literalmente En el caso O sea Es que es genial Para cambiarle el peinado A la sim Ya sabéis Que tenéis que ir aquí ¿Vale? A lo que es el espejo Y darle a cambiar aspecto Para que directamente Se vaya al cast Y ya aquí sí que le podemos Cambiar el peinado ¿Vale? Os lo voy a enseñar Un poquito Para que veáis Como se ve Entonces yo tengo Ahora mismo a la sim Aquí Y lo voy a cambiar El cabello Vamos a encontrar A buscar el que hemos descargado Aquí un contenido personalizado Además me sale el primero Mirad Le dais Y ya directamente se pone Como veis Le podéis cambiar Lo que viene siendo El color ¿Vale? Es muy alfa O sea Es decir El contenido Que el contenido De los sims 3 Prácticamente es alfa Porque no No es contenido Maxis match No existe Digamos el contenido Maxis match En los sims 3 Solamente lo hay alfa Supongo que es para dar Más realismo A un juego Entonces es el contenido Que es el contenido Que hay realmente Con la ruleta Con la ruleta También podéis cambiar El color Bueno esto La gente que ya ha jugado A los sims 3 Pues lo sabe Tenéis aquí la ruleta Y le podéis poner El color que queráis Esto a mi también Me parece una fantasía Yo estoy deseando Que lo pongan ya En los sims 4 Sería de gran ayuda La verdad Porque es que mirad Es que podéis hacer Lo que queráis Con la sims O sea literalmente Fijaos De como ha cambiado El peinado Porque además Se puede hacer como mechas Incluso O sea es que No tengo palabras La verdad Me encanta un montón Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Por lo menos Espero que a alguien Le sirva Para poder descargar CC en los sims 3 Y yo de verdad Os recomiendo de corazón Este juego Sé que hay gente Que ya está jugando Mucho a los sims 4 Además ahora vienen los bebés Sé que hay cosas nuevas En este juego En los sims 4 Pero si tenéis un ratito Yo de verdad Que os recomiendo mucho Que lo juguéis Que lo compréis Que lo probéis Al menos Y bueno La gente que ya habéis jugado A él Y que lo habéis dejado Un poquito atrás Pues ya sabéis Tenéis que volver a jugar Y revivir los sims 3 Porque es una maravilla De juego Gracias por ver el vídeo Mis sims Podéis dejarme un like Si os ha gustado Si os ha servido Podéis dejarme En los comentarios También vuestra opinión Todo lo que queráis Que yo siempre os leo Y os contesto Y si no estás suscrito Anímate Para no perderte Ninguno de mis vídeos Y nada chicos Nos vemos En un próximo vídeo Muchos besos Y mes Chao Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!